Es una alegría para nosotros poder tener esta noticia en este año tan particular que significa un crecimiento para la facultad, siempre una nueva oferta educativa, en este caso es una carrera de grado, implica eso un crecimiento. Nosotros lo entendemos de esa manera y por eso entendemos que es algo sumamente positivo. Por supuesto, a veces las cosas no se dan en los tiempos que uno espera, con el tiempo suficiente para la difusión, pero se dan las cosas en su momento y consideramos apropiado, y es más, el Consejo Directivo trató este tema, a pesar de que por ahí no es el momento ideal, los pros son muchos más que los contras para dar inicio a esta carrera en el año 2021. Esa es la conclusión. Justamente, ¿cuáles fueron esos pros por los cuales se definió que en el 2021 ya se pueda dictar esta nueva carrera de grado? Bueno, en principio uno piensa en ser responsable en la oferta en cuanto a tener la validez del título. Ese es en realidad lo que nos llegó hace 15 días y es el elemento que nos lleva a esta etapa, que no teníamos hasta este momento. Entonces, para nosotros eso es clave, porque si bien hay universidades que a veces empiezan sin ese aval, para nosotros no es responsable. Entonces, la validez del título la tenemos y eso es lo importante. ¿Qué pasó? Esto nos llevó mucho tiempo. Hace del año, bueno, estaba justamente ahora, cuando volvimos a tratar el tema, revisando las fechas, en el 2016 tenemos las primeras, digamos, comisiones que estuvieron trabajando sobre esto, consensuando un plan para esta oferta educativa. Séptimo, octubre, noviembre, en esos meses del 2017. Y lo que uno esperaba a partir de esa presentación es esta, la validez del título. Y termina llegando ahora. Bueno, no podíamos seguir esperando. Es una carrera que entendemos de importancia, tiene un impacto que va a ser positivo, no solo para la universidad y para la comunidad de Río Cuarto, sino en general la primera en el país en esta temática, ingeniería en energías renovables. Y las oportunidades creemos que hay que aprovecharlas. Esto llegó ahora, podemos empezar, hicimos un análisis de los recursos que tenemos a nivel universidad y es posible empezar sin problemas esta carrera. Eso no implica que a continuación fortalezcamos nuestras gestiones para conseguir recursos adicionales que siempre son positivos para mejorar, pero tenemos los recursos para comenzar. Esa es la conclusión a la que llegamos y a la que llegó el Consejo Directivo por unanimidad para tomar la decisión de empezar este año. Por último, decana, ¿se da en el contexto de pandemia? ¿También han considerado esa situación de estar pendiente de qué va a suceder con esta pandemia y de la cuestión de la virtualidad y la presencialidad para el dictado? Sí, exactamente. Esa fue una de las preocupaciones de los temas de análisis que, obviamente, ideal que hubiese sido que estuviésemos en épocas normales y tener la presencialidad. Pero, bueno, otra vez, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo que podamos, ¿no? O sea, en principio, lo que está pensado para el resto de las carreras, incluyendo lo que son las actividades de ingreso, que en principio están organizadas de manera virtual siendo conservadores. Yo entiendo que si esto no se complica, sanitariamente, quiero decir, podemos pensar en un esquema mixto para algunas actividades presenciales combinadas con lo virtual. Entonces, nos estamos preparando para organizarnos de esa manera, tanto en esta carrera como en las otras que tenemos en la facultad, ¿no?